Estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir con nosotros, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día, se trata de Roberto Rodríguez Marchena, coordinador de comunicación de la campaña de Abel Martínez, candidato presidencial del partido de la liberación dominicana. Bienvenido, un placer tenerla aquí don Roberto. Buenos días Laura, buenos días Alberto, buenos días Percio, un gusto estar con ustedes. Hay que empezar con algo que algunos, y el Istim Diario publicaba en el día de ayer eso como noticia también con título de primera, y algunos que piensan que está en el limbo la posibilidad de un acuerdo electoral con la fuerza del pueblo y el partido de la liberación dominicana y el PRD, porque además ya comienzan a proclamar, tanto el PLD proclama, acudir a proclamar candidatos, igual en el día de ayer que hicieron el candidato a senador en Monte Plata, al de Movimiento Roelde, a Juan Ubiérez, y ustedes piensan, está en el limbo, está en el limbo. Bueno, hay toda una comisión creada para esas conversaciones. Realmente hay que esperar que ellos informen cuál es la situación, cómo ha ido evolucionando. Yo particularmente no tengo informaciones, y si las tuviera no estoy autorizado para revelarlas. Pero sí hay una clara conciencia de que hay que tratar de aunar esfuerzos allí donde se pueda para garantizar una victoria. De modo que ese es el ánimo de las conversaciones, de que se produzcan más o menos, eso lo tendremos que esperar. Bueno, pero habrá ánimos, pero también hay un calendario corriendo, y ha pasado bastante tiempo y parece que no se logran poner de acuerdo, y ya este mes es el límite para poder conformar esas boletas de manera completa. ¿Hay tiempo para que terminen de realmente conformar una alianza de suficiente amplitud? Claro que sí, por supuesto. Mientras no venza la fecha, recuerden que Balaguer, faltando unos minutos, presentaba su candidatura. Pero es que hay tiempo, hay tiempo. Sí, lo que pasa es que, Roberto, Balaguer sabía y todo el mundo sabía que él iba y llegaba a ir, y dependía de él propio, de su decisión. Pero en este caso, depende de dos partidos que se rompieron en el 2020. Mire, yo no lo sé, pero me parece que podría haber sido inteligente esperar que pasaran las primarias también del PRM, para ver. Siempre quedan heridos, ¿verdad? Y entonces usted puede tener una ambulancia presta para recibir heridos y saber cómo se va conformando la boleta electoral, ¿no? ¿Podría volver Manuel Jiménez al PLD? ¿Quién? Manuel Jiménez. No lo sé, habría que preguntarle, Manuel. Habría que preguntarle. A propósito de ambulancias y heridos. Sí, yo lo que le digo a usted es que nosotros estamos para sumar. Todo el que quiera incorporarse para favorecer la candidatura de Abel Martínez o de alguno de nuestros candidatos a nivel local, será siempre bienvenido, porque en esto es un asunto de sumar, ¿eh? De modo que sí, no te preocupes, Laura. Hay tiempo todavía. Roberto, ¿qué valoración hace el Partido de la Liberación Americana sobre el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno? Ninguna. ¿Cómo ninguna? Ninguna, porque yo pienso que hay que respetar los procesos internos. Es decir, valorar positivo o negativo, eso es un asunto interno. Digamos desde el punto de vista político, ¿no? Del punto de vista de valorar, es decir, ¿qué efecto tiene en el escenario político? Bueno, de que haya discurrido como discurrió, bueno, yo pienso que en sentido general, y esto podría interpretarse como un lugar común, ¿no? Lo que voy a decir. Esto fortalece la democracia, ¿no? De que se fortalezcan los partidos políticos. Pero cualquier otra opinión sobre el asunto interno de otro partido, yo no creo que sea educado, no sea cortés uno emitir una opinión, sino que cada cual haga las cosas como entiende, que debe hacerlo. Pero el impacto entre la población, sobre todo, perdóname, Percio, ya que tú insistes, de que hay tendencias a desvalorizar a los partidos políticos. Y los partidos políticos son el sostén y del funcionamiento de la democracia. En ese sentido, pues bienvenido, ¿no? Le hago esta pregunta para hacer esta otra. Ok. Se dice que dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay gente que es partidaria de una alianza en primera vuelta entre las fuerzas del pueblo y el PLD. ¿Ha crecido eso? Que yo sepa, no. No he visto ninguna expresión de eso, de que se quiera hacer alguna alianza de ese tipo, no la he visto. O sea, no ha habido una posición oficial del Partido de la Liberación Dominicana. Nuestra posición es la que se estableció de que el Partido de la Liberación Dominicana lleva a Abel Martínez como candidato a la presidencia de la República. En el caso de Francisco Javier García, que el día pasado resaltaba y destacaba el mitin de Leónel Fernández frente a la bandera y piensa que esa encabeza como una fuerza interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana hacia una alianza desde ya con Leónel Fernández y que incluso se piensa que pudieran estar debilitando la candidatura de Abel Martínez en cuanto a eso. Yo no creo que haya ningún peledeísta que tenga la intención de debilitar la candidatura de Abel Martínez. No lo creo. Por lealtad al partido y porque todos tenemos que entender que fue una decisión democrática de los y las peledeístas en octubre de escoger a Abel Martínez como candidato. Y su candidatura ha venido creciendo de manera, digamos, progresiva. Y como ya he dicho en otras ocasiones, el gran problema que tiene la reelección es que las elecciones son el año que viene y no el año pasado. De modo que nosotros nos sentimos muy confiados de que si seguimos haciendo el trabajo como lo estamos haciendo, estamos en capacidad incluso de ganar en primera vuelta. Roberto, ¿cuál es la agenda del Partido de la Liberación Dominicana para conformar su boleta? ¿Qué incluye incluso la formalidad de la candidatura del doctor Abel Martínez? Bueno, se han hecho asambleas de delegados y también encuestas. Se están haciendo encuestas y de acuerdo a esos resultados, pues saldrán los candidatos que va a presentar el Partido de la Liberación Dominicana. Hay toda una agenda que se ha diseñado y que se está aplicando. Se aplicó el fin de semana pasado. Será igual este fin de semana. Es decir, que estamos llevando un calendario preciso, disciplinado de selección de nuestros candidatos. ¿Cómo se están comportando los números en las valoraciones que ustedes están haciendo? Bueno, depende de donde usted haga los números. Si usted lo hace en un colmado, Abel gana en primera vuelta. Si lo hace en un supermercado, Abel Martínez gana en primera vuelta. Si lo hace en una oficina de las edes, donde va la gente a reclamar las altas facturaciones, pues gana Abel en primera vuelta. Si usted lo hace en una oficina y usted le pone los números que usted quiera, saldrá el que usted quiera que gane. ¿Y si se hace con una encuesta de forma normal? Abel se está disputando en primer lugar con el actual presidente de la República. Pero eso sería una diferencia significativa respecto a lo que han marcado las últimas encuestas. Bueno, depende de cuáles son esas encuestas. Depende. Por eso le digo, si usted la hace en un colmado, la hace en un supermercado, lo hace en una farmacia, lo hace en una oficina de las edes, yo estoy seguro que Abel está a la cabeza. O sea, todas esas encuestas, usted pone en duda que los números se hayan hecho de manera científica, sino que se hayan hecho en el despacho de una oficina. ¿Es lo que usted dice? No, cada cual hace las encuestas que quiera, ¿no? Y cada cual tiene el derecho a difundirlas y plantear, bueno, de acuerdo a mis averiguaciones, de acuerdo a mis deseos también. Pero el PLD siempre ha trabajado de una forma mucho más estructurada de ahí. De hecho, tiene sus encuestadoras tradicionales. ¿Qué dicen esas encuestadoras? Que estamos disputando en primer lugar con el actual presidente de la República. ¿Y por qué no se divulgan esos datos? Porque nosotros lo divulgamos, lo estoy divulgando ahora a usted, se lo estoy diciendo a usted. Es decir, esa es la realidad. Nosotros estamos disputando en primer lugar con el actual presidente de la República. O sea, tienen un... Yo les pido, yo les pido a ustedes... Tienen un empate técnico... Pero déjenme explicarles, yo les pido a ustedes, que son observadores sociales, y están aquí, y están en los medios. Vayan a los barrios, pregunten. No se lleven de lo que le digan, sino de su propio juicio. Vayan a un colmado. Vayan, pregunten. Vayan a un supermercado. Párense en la caja, al lado de la cajera, cuando la gente va a pagar. Vayan a una oficina de las sedes. Y vean, saquen ustedes mismos su conclusión. Vayan a los barrios. ¿Usted se refiere que en el caso... Esa es la realidad. Y recorran el país preguntándole a la gente. No dejen que otro le diga a ustedes lo que ustedes con sus propios ojos pueden ver. Yo los invito. Llévense de su intuición, de su capacidad de observación. Y eso se saquen las conclusiones. Esa es la verdad. Todo lo otro puede ser percepción individual. Yo lo respeto. Cada cual que diga lo que quiera. Nosotros decimos lo que estamos viendo. Y esa es la verdad. Abel está disputando el primer lugar con el actual presidente de la República. Nada de lo que ha hecho el actual presidente de la República le ha estado funcionando. Mire cómo está la economía. Mire cómo están las sedes. Hoy día, un diario nacional publica que las pérdidas de las sedes se han disparado. Cifras oficiales. A pesar de la alta facturación que le clavan a los ciudadanos de la República Dominicana. ¿Y el tema haitiano que ha sido el que ha tenido más protagonismo en las últimas semanas en el país? Bueno, habría que ver de dónde usted lo mira. Si usted lo mira desde los productores de huevos, de los productores de pollo, usted le pregunta a Fernando Capellán, usted le pregunta a empresas de Santiago que suplen a Codevi, le van a decir una versión distinta. Usted le pregunta a los grandes empresarios dominicanos, grandes empresas dominicanas que destinan más o menos un 20 a un 25% de su producción al mercado haitiano, van a considerar que fue excesivo y que fue una muestra de impericia diplomática. Lo que estamos viendo es una muestra de impericia diplomática. ¿Qué va a hacer ustedes? Incluso con la decisión del Consejo de Seguridad de ayer. Por supuesto que sí. Mire, las tropas de Kenia, que es un poco la que va a encabezar junto con militares de Guyana, de Barbados, de Barbuda, van a venir en dos o tres meses. ¿Usted cree que es sostenible mantener esa frontera cerrada para las empresas dominicanas, para el comercio bilateral? Eso es lo que demuestra que fue una decisión precipitada. Quizás tenían la información o pensaron de que la intervención de las tropas iba a ser un poco antes, ¿no? Pero no, va a ser en tres meses. Vamos a esperar tres meses. ¿Cuáles son las consecuencias para la República Dominicana? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los daños colaterales que va a tener la República Dominicana? Por lo pronto el propio presidente de la República anuncia que ha aumentado el gasto militar en 15%. Eso es un daño colateral para la República Dominicana. Nosotros tenemos que aumentar nuestro gasto militar. El hecho de que parte de la producción dominicana se pierda y que estemos improvisando ahora de que vamos a ver dónde conseguimos mercado para los huevos, los pollos y estas cosas. Eso es impericia diplomática. La República Dominicana debió manejarse con mayor inteligencia diplomática, que no lo hizo. Y vamos a pagar las consecuencias de esa impericia diplomática. Fíjese usted que ayer se aprueba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ni siquiera Estados Unidos, ni China, ni Rusia le agradece, ni el caricón tampoco, le agradecen a la República Dominicana su gestión para que esa resolución fuese aprobada. Si contamos con ese agradecimiento nunca vamos a hacer nada en esa materia. Bueno, pero de eso es que se trata la diplomacia. ¿Qué va a recibir la República Dominicana a cambio? Cuando se produzca esa intervención, que trata, es puramente militar, cuando de lo que se trata es de tener una estrategia de reconstrucción del Estado haitiano. ¿Con quiénes lo van a hacer? Bueno, vemos que los financiadores de las bandas, de las llamadas bandas que se han ido fuera de control, están siendo sancionados, es decir, la élite haitiana está siendo sancionada por el financiamiento de esas bandas. ¿Y qué debió hacerse, según el equipo de Abel? Bueno, lo que debió hacerse es tratar de hacerlo con mayor prudencia. Debió impedirse de que viniera el flujo migratorio incontrolado que ha sucedido, pero debió mantenerse abierto el comercio. ¿Por qué cerrar el comercio? ¿Usted va a provocar una mayor hambruna en Haití para que venga una mayor estampida? Eso no es un absurdo. ¿Usted cree que debió haberse permitido...? Se han tomado medidas insostenibles. Entonces, el propio Abel, con sabiduría, yo diría, y con generosidad, le propuso un bajadero al propio presidente de la República. ¿Cuál fue el bajadero? El bajadero. Que se pusiera a un lado, que se creara una comisión encabezada por la vicepresidenta de la República, integrada por el canciller Roberto Álvarez, con la participación de Alberto Chico Despradel, con el presidente del Episcopado Católico y con una representación de la dirección de las iglesias evangélicas. ¿Para qué? Para que esa comisión pudiera gestionar el tema fronterizo. Los problemas que tiene República Dominicana con Haití son los mismos que tienen otros países. Entonces, usted tiene que evaluar cuáles son las consecuencias. ¿Qué queremos ser? ¿Alemania en la crisis de Ucrania o queremos ser Polonia? Ustedes plantean... Ustedes plantean... ¿Cuál es la historia de los conflictos? Y usted tiene que tener un cuerpo diplomático que sea consciente de cuáles son los intereses de la República Dominicana. Para el PLD y Abel Martínez, entonces, frontera abierta. Frontera abierta al comercio, pero no al flujo migratorio irregular, porque nosotros estamos perdiendo. Nuestras empresas que sostienen a base de salarios y exportaciones y pago de impuestos están sufriendo. Entonces, ¿de qué se trata? Usted puede tomar medidas provisionales, transitorias, pero cerrar aire, mar y tierra, ¿cuántos? ¿Tres meses más? ¿Usted cree que los resiste hasta que lleguen las tropas de... Bueno, pero nada impide que el cierre que se tiene actual de la frontera evolucione en los próximos meses. Pero el tema de la evolución, usted lo dice muy sencillo, porque usted no está perdiendo un centavo, Laura, pero los que están perdiendo millones y millones de pesos. Y el caso de Fernando Campellan, que tuvo que renunciar a Pedi. ¿Por qué? Por las demandas... Nosotros ofrecimos nuestro apoyo más temprano hoy mismo a la situación de esos grupos. Pero una cosa es eso y otra cosa es que esta decisión del Consejo de Seguridad de la ONU entendamos que no está asociado al tema del cierre de la frontera y que esto todo es un fracaso, cuando realmente la prioridad aquí era buscar una solución para Haití. Nadie ha dicho que es un fracaso. Lo que estoy diciendo es la impericia con que la diplomacia dominicana se ha manejado. Estoy diciendo eso. Esto es una operación militar que va a ocurrir dentro de dos a tres meses. Mil policías kenianos van a custodiar aeropuertos, supermercados... Perdón, en enero. Perdón, en enero. ¿Qué ni ha dicho en enero? Bueno, pues ya sabemos que no son dos meses, como dijo el presidente ayer. El presidente de la semanal dijo que eran dos meses. Entonces, estamos hablando que es octubre, noviembre y diciembre. Estamos hablando que son tres meses, que es un poco lo que se entendió que dijo el ministro de Relaciones Exteriores norteamericanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si en enero al final serían cuatro. ¿Pero cuál sería la propuesta del PLD? ¿Que desmonte parte de las medidas? Espérate, Laura. Lo que estoy diciendo, de aquí a cuatro meses, ¿qué vamos a hacer con la frontera? Eso es lo que yo te pregunto. ¿Qué vamos a hacer? Abel Martínez saludó, saludó la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de que se despliegue una fuerza militar. Pero República Dominicana tenía que llevar una actitud mucho más inteligente. Nosotros nos hemos sustraído, hablando aquello de que la solución de Haití no puede ser una solución dominicana. Nosotros somos los que pagamos los daños colaterales de Haití. La migración irregular a República Dominicana. El pago que están haciendo nuestros empresarios por estas decisiones. Entonces, República Dominicana se tiene que involucrar en que, en interesarse en esa reconstrucción del Estado haitiano. Porque las fuerzas militares solas no van a reconstruir el Estado haitiano. Lo que pasa, lo que van a hacer las tropas es controlar unas fuerzas mercenarias financiadas originalmente por el empresariado haitiano. Porque ante la disolución del Estado haitiano, evidentemente usted tiene que entender la lógica de un empresario. La medida. Que tiene sus intereses. Se busca guardias de seguridad que en un momento determinado, como todos los mercenarios en la historia de la humanidad, usted lo veía con los vikingos, lo veía en el Imperio Bizantino, lo veía en el Gran Imperio Romano, luego entonces degeneraban y cometían toda clase de tropelías. ¿Qué es lo que está haciendo? La versión más reciente es Colombia. También, igualmente en Colombia. El canal que se construye de manera unilateral, que al principio el gobierno decía que eran empresarios y después resultó que le dio también a la presencia a Ariel Henry. Ese canal fue lo que provocó las medidas asumidas por el gobierno. Un exceso. ¿Qué hubiese hecho Abel Martínez como presidente de la República? Un exceso. ¿Dejar que ellos terminen sus cosas? Un exceso. Problemas fronterizos los tienen todos los países que tienen fronteras. Usted tiene que saber lidiar. Y de acuerdo a la naturaleza de un Estado en descomposición, del otro lado, usted sabe lo que está ocurriendo. Usted tiene que anticiparse. Entonces, lo que hubo fue una sobre reacción. ¿Cuándo van a terminar el canal? ¿Qué tanta agua van a sacar? Los técnicos propios del mismo gobierno dicen que la pretensión haitiana de sacar 1.5 metros cúbicos de agua es absurda porque es un promedio de lo que trae el masacre en todo el año. Y no es un asunto de promedio. Es decir, en momentos determinados, por sequía, por lo que fuere, hay menos cantidad del caudal. Entonces, aquí se confunde entre caudal y cauce. Y hemos armado un berenjenal absolutamente innecesario. Si eso se hubiese canalizado por las vías diplomáticas, y hay escuela para ello, en el mundo, en toda la historia, se hubiese gestionado mejor. Pero entonces dejamos que la cosa se agravara y luego entonces algún asesor te dice, te susurra al oído, tú puedes sacar alguna ventaja política de esto. Pero entonces, ¿ustedes entienden que nada de lo que hizo el gobierno repercutió en la decisión del Consejo de Seguridad? Bueno, fue una iniciativa, pero los actores, ni CARICOM, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China reconocieron a la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero quizás la pregunta no es por qué, sino para qué, porque esto no es un tema de que nos reconozcan, es un tema de que se lograra la decisión. Tú me estás preguntando, Laura, que si no hubo nada. Yo te digo, los actores involucrados no reconocieron a la República Dominicana. Pero hay que reconocer en este caso que está... Pero quizás por malagradecimiento y no por... Podemos decir que Estados Unidos es malagradecido, que Rusia es malagradecida, que China, que CARICOM es malagradecida. No, lo que pasa es que usted tiene que tener una política exterior mucho más activa. A nosotros nos concierne eso de que la solución de Haití tiene que ser una solución internacional. Eso es falso. Roberto. La República Dominicana tiene que involucrarse porque es afectada por eso y hay que tomarla en cuenta, hay que respetar a la República Dominicana. Usted no puede... Una fuerte internacional no puede meterse en Haití y sin importarle lo que pueda pasar. Ok. ¿Qué vamos a provocar? La situación que hay en Polonia, la situación que hay en España o en Alemania, lo que pasó con Alemania, con la migración siria. Entonces, hay que conocer la historia y usted saber cómo usted se desempeña. Y no ha habido ese desempeño. Voy a pedir su anuencia para hacer una pausa. Muchísimas gracias. Estamos de regreso en Martinar. Muchísimas gracias por su sintonía y como antes de irnos a la pausa, sabe que tenemos aquí a Rodríguez Marchena y Roberto. Hablábamos sobre el caso de Haití, hemos hablado sobre posibles alianzas, hemos hablado de todo. Pero en el caso del partido de la liberación dominicana, tiene el proceso de en este mes de escoger los candidatos a las alcaldías, que es lo primero que está, el 18 de... Y tiene fecha para 28, pero las elecciones son el 18 de febrero. ¿Cómo ha estado valorándose, cómo ha estado desarrollándose las candidaturas? Y si usted tiene un valor, si tiene una cantidad de alcaldes que sacarían en esas elecciones. Bueno, hay que entender el proceso por el que nosotros hemos vivido. Hemos vivido un proceso como partido de sacudimientos internos. Tuvimos la inteligencia de entender que las bajas que nos habían producido en la oficialidad, ya sea por acusaciones, ya sea por atracción de parte de otras fuerzas políticas, teníamos que sustituirlo por fuerza nueva, una nueva oficialidad. Y por eso abrimos un proceso de renovación que logramos con éxito. Ahora estamos en un proceso de movilización, movilización en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existe un malestar social fuerte, enorme. ¿Por qué? Porque el costo de la vida, el costo de las medicinas, problemas con la energía eléctrica. Entonces, estamos movilizando nuestra tropa. Usted sabe que la movilización de la tropa no es más que ensayos de comportamiento en determinados escenarios. Si fuesen las elecciones ahora en la línea noroeste, ¿cómo se comportarían? Entonces, lo que estamos haciendo es, tantos intermedios, tantos comités de base, vamos a movilizarlos a un punto. ¿Qué tal tuvo la respuesta? ¿Cómo estuvo la convocatoria? Estamos midiendo la capacidad de movilización de nuestra tropa de cara a las elecciones municipales. Y lo estamos haciendo territorialmente por regiones. Lo hicimos en provincias del Cibao, luego lo hicimos en la línea noroeste, luego estuvimos en la Vuelta al Lago, estuvimos en San Cristóbal, en Baní. O sea, lo estamos haciendo... ¿Pero cómo van a escoger los candidatos? Bueno, ya le decía a Percio, perdón, por los mecanismos que establece la ley, por delegados en asamblea que se han estado escogiendo y por encuestas. O sea, las encuestas nos dirán cuáles son los compañeros o compañeras que podrían darle el triunfo al Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces están ocurriendo esas proclamaciones. Por ejemplo, este fin de semana vamos a estar en la provincia de Duarte, proclamando los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana de la provincia de Duarte. Roberto, quiero volver al caso haitiano, por la inminencia de lo que se puede presentar allí. Ayer Estados Unidos, después de la resolución de la ONU, ha sido llamado a los países que quieran sumarse al proyecto. Históricamente las posiciones de los partidos y de la dirigencia política dominicana ha sido contraria a participar en los esfuerzos que se hacen por pacificar Haití. ¿Cuál es la visión del PLD en esa dirección? Y segundo, ¿estaría dispuesto el PLD a atender algún llamado, una convocatoria del presidente, a sentarse en una mesa a definir política frente a la realidad haitiana? Bueno, como usted sabe, la cultura del Partido de la Liberación Dominicana, el candidato presidencial es quien dirige las líneas políticas gruesas del partido durante el proceso electoral. Y ayer, Abel Martínez, a través de su cuenta de Twitter, manifestó su respaldo a esta resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, saludaba, ¿verdad?, porque entendía que podía ser el inicio de un proceso de pacificación y expresaba sus mejores deseos. Pero al mismo tiempo señalaba de que esto podría, y esperaba, de que esto podría frenar el flujo migratorio irregular hacia la República Dominicana. Sin embargo, al terminar su tuit, un tuit bastante largo, pedía que el gobierno cerrara la frontera a la migración, ¿verdad?, que sellara la frontera a los individuos que quieren venir a la República Dominicana, pero que mantuviera el comercio abierto de ambos lados. Esa fue la posición. En ese sentido, esa sería la posición oficial, porque de acuerdo a la cultura peledeísta, el candidato presidencial es quien rige. Y con relación a la posibilidad de participar en la misión de paz, Acepti. ¿Participar? ¿Quién participar? República Dominicana. De que participe en la misión de paz. No lo sé, eso es decisión del presidente de la República. Y a eso no le compete al Partido de la Liberación Dominicana. No, no, no. Bueno, pero ¿cuál es la opinión que tiene el Partido? Habría que ver si el presidente de la República toma esa iniciativa y nos consulta, nosotros evaluaríamos entonces. Ya eso sería una decisión. Pero tiene que provenir de parte del presidente de la República. Sí, es evidente. De hecho, todo esto es parte de sus facultades. Por eso, pues entonces, si nos convocara a pedirnos nuestra opinión, pero no lo ha hecho. Y no creo que esté en los planes del presidente de la República formar parte de esa misión. ¿Pero estarían ustedes en la disposición de atender un llamado? No, o sea, eso es una decisión que lo tomaría el comité político. No me cabe a mí dar una opinión personal, individual y ni siquiera aventurar una posible posición sobre ese sentido. Pero el presidente de la República sí ha hecho un llamado a las fuerzas partidarias en sentido general. Quiso hacer una especie, y no recuerdo la denominación, si fue una especie de cumple con los partidos. Sí, se hizo. De hecho, los partidos mandaron delegados. Fueron una parte, pero la verdad es que eso no tomó fuerza. Y no por falta de interés del gobierno. Los partidos no parecieron particularmente interesados. Y cuando me refiero a los partidos, me refiero a los principales opositores. Pero mira, lo que pasa, Laura, te voy a explicar enseguida. Cuando tú estás en política, tú tienes que construir relaciones. Tú tienes que construir relaciones. Yo, si quiero tener una buena relación contigo, debo alimentar esa relación con frecuencia, tener buen trato, ¿no? Por lo menos tener las normas de cortesía contigo, ¿no? Habituales. Pero tú no te puedes pasar, yo o no me puedo pasar el día pateándote, y entonces, cuando te necesites, llamarte por teléfono. No, así no. Entonces, si tú quieres construir relaciones fluidas con tus adversarios políticos, con tus competidores, tú tienes que tener un buen trato. No puede ser que usted te la pase pateando todo el tiempo. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Lo que dijo Abel, nosotros no le vamos a firmar un cheque en blanco. Este señor no ha explicado nada. No ha dicho nada. Ah, que me apoyen. Pero ¿por qué te vamos a apoyar? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Tú has explicado. Pero si tú firmaste en el año 21, y tú toleraste que se construyera ese canal, tú dijiste que no iban a desviar el cauce, cuando de lo que se trata es de caudal. Si tú hiciste eso, y no me consultaste, no hablaste, ahora tú quieres que te apoyes. Entonces, vamos al cepillo. Él dice lo siguiente. Esas son las consecuencias de la crispación. Usted puede ganar una campaña electoral en base al odio y denostar al adversario, pero usted no puede gobernar así. No puede ser que cada discurso usted diga, es la primera vez que hacemos tal cosa, cuando usted sabe muy bien que no es así. O sea, usted no puede denostar todo lo anterior, es decir, usted no sirve para nada, y tampoco hizo aquello, y tampoco hizo lo otro. Ah, pero ahora te necesito, ven acá, fírmame aquí. Ah, qué gracioso, ¿eh? El presidente dijo el San Juan. ¿Cuándo se hizo eso en la vida cotidiana? Dijo el San Juan, Roberto. Por eso hay que tener cuidado. Usted tiene que tener buenas relaciones con todo y construirla, para que cuando usted lo necesite, ellos puedan acudir. Porque si usted no genera confianza en sus adversarios, en las personas que comparte con usted el mercado, para decirlo de algún modo, ¿no? El mercado político, usted está, usted está en problemas. Dice en San Juan, reitero en San Juan, fue lo siguiente, dice, yo convoco a los partidos de oposición, a los líderes de los partidos de oposición, para que tengamos una posición frente a Haití sobre la crisis haitiana, los problemas haitianos, una sola posición, aunque cada partido y cada candidato haga la oposición y sigue haciendo lo que está haciendo normal. Ahora, frente al tema Haití, tener una sola posición. O sea, en cuanto a eso, no hay ninguna decisión, ni están interesados, ni el PLD, ni la fuerza del pueblo, en reunirse con el jefe del Estado. Es lo que te digo, es lo que te digo. Si tú estás captando la oficialidad del PLD, la oficialidad de otras fuerzas políticas, tú la estás captando, porque todos ustedes son testigos. Ha habido una labor de depredación de los partidos políticos adversarios, una actitud constante de denostar todo lo que hicieron gobiernos anteriores y líderes nuestros, nuestros líderes. Nuestros líderes. O sea, ¿cómo puede ser que usted se pase todo el tiempo maldiciendo a nuestros líderes y quiere que nuestros líderes entonces, y nosotros, militantes, seguidores de nuestros líderes, entonces le apoyemos? Por favor. Además, usted ha informado lo que va a hacer. No ha informado. Entonces, todo esto es puro fuego de artificio. Puro fuego de artificio en el entendido de que todo tema exterior consolida la unidad nacional. ¿Para qué? Para que no veamos las responsabilidades que hay hoy día. ¿Dónde está la política para garantizar la seguridad interna? O sea, hay militares para enviarlos a la frontera, pero no hay para tenerlos en los barrios y garantizar la seguridad de los dominicanos dominicanos en los barrios. Ajá. Hay posibilidades de ayuda para este tema internacional, pero no hay posibilidad de bajar los precios de los alimentos. No hay dinero para los productores agropecuarios. ¿Y por qué? Entonces, eso es pura incoherencia. Si usted no tiene dinero para los productores agropecuarios, si usted no tiene militares para cuidar los barrios de la República Dominicana, ¿cómo me viene usted a mí a decir, fírmame a mí este cheque? No, no es posible. Se prevé un resultado final. ¿De qué? De esto. ¿Pero a qué te refieres? De esto, de la frontera y los productores. Yo espero que sea satisfactorio, pero yo tengo mis grandes temores, mis grandes dudas. Ojalá que salga bien por el pueblo haitiano. Pero lo importante, lo importante no es solo lo que ocurre en Haití, sino cómo nosotros defendemos nuestros intereses. Porque a veces uno se pone a pensar, tenemos que organizar Haití, pero es un problema de los haitianos. ¿Qué tenemos nosotros que hacer frente al desorden o las dificultades que tenga Haití para proteger nuestros intereses? Es la mirada dominicana, lo que no quiere decir que no haya iniciativas dominicanas. A eso es que yo me quejo, de que la República Dominicana ha carecido de iniciativas para acercarse a los norteamericanos. Se lo decía a ustedes en la pausa. Usted, los norteamericanos, ¿quieren resolver o quieren intervenir en Haití vía terceras fuerzas, una tercerización de la intervención? Pero acérquese a los norteamericanos y dígale, mire, yo les tengo una mejor opción. Convenza a la diplomacia norteamericana. Vaya y reúnase con Blinken y diga, señor Blinken, mire, yo tengo una mejor propuesta para ustedes, tan beneficiosa para ustedes como para la República Dominicana. Pero no simplemente decir, queremos que intervenga una fuerza extranjera militar en Haití para pacificar. ¿Y cuál es el control? ¿Cuáles son las garantías que tiene la República Dominicana? No las hay. No han podido mostrarlas a nuestro país. Nosotros ahora mismo vivimos en un estado de incertidumbre que se va a ir acrecentando en la medida en que se acerque la fecha fatal, como decía Percio, de enero. ¿Qué va a pasar en enero con las empresas? ¿Qué va a pasar en la frontera? ¿Va a haber una estampida de haitianos hacia nuestro país? ¿Qué va a pasar? Esas son las respuestas que no hemos recibido. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Señores, despedimos a Roberto Rodríguez Marchena, coordinador de comunicación de la campaña de Abel Martínez. De esta forma llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.